Música Música Nos amarían, nos amarían, si tú me quisieras mi felicidad Nos amarían, nos amarían, si tú me quisieras mi felicidad Música 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 Venga, ahora le voy a tocar un poquito por sevillana, vale Música 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 Es la primera, mírala que la cara, que es la primera Mira la cara, cara, que es la primera Es la primera, y la vas seduciendo ya a tu manera Y la vas seduciendo ya a tu manera Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana Se conquista bailando por ser gitana Oye, el número les va a cantar un poquito por romba, venga Venga Que ese toro enamorado de la luna Que abandona con la noche en la mar Que el pintado de abacola y de aceitura Y le puso campanero natural Por los dedos del amor que le besan al frente Las estrellas que ilusieron los bañales de blau Y el toro grito quebra mío Hay de calza valiente A bañito de colores Parecen su pata